Eh, Johncito, cosas que pasan, uno no puede creer, hermano, lo que son las cosas de la vida, Johncito, hermano, venía acá en el Transmilenio, venía para acá, para el canal, hermano, y me encontré, Johncito, hermano, ¿a quién? No, 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 Johncito, de verdad que me dolió en el corazón, Johncito, ¿a quién? También, hermano, una viejita, Johncito, vendiendo dulcecitos ahí en una chacita, hermano. Qué triste. Imagínate con ese aguacero que está acá y que estuvo cayendo hoy. ¿Y usted diciendo que es sol? No, yo traté de ser positivo, pero no hizo sol y eso ya no es culpa mía, tampoco puedo, yo puedo manejar el clima. Sí, señor. Y Johncito, hermano, la viejita ahí en la cuchita, una chacita vendiendo dulce, Johncito. No, hermano, a mí se me partió el corazón. ¿Tiene música triste, Johncito? Sí, claro. Johncito, hermano, ¿cómo no le va a doler a uno, hermano? Esto también tuvo abuelita, tuvo mamá, hermano, una viejita ahí vendiendo dulcecito en una chacita, hermano. Ese Transmilenio y la vi ahí, hermano, bajo la lluvia, Johncito. Yo sé. O sea, hay cosas... Tranquilo, amor. Es una cosa muy dura. Yo me le acerqué a la viejita, está vendiendo sus dulces ahí, hermano. Y yo me le acerco, Johncito, y le digo, abuelita, ¿cuántos dulcecitos tiene usted ahí? Y me dijo, yo tengo ahí como una cajita, esta cajita de frunas. Y yo le digo, hermano, uno se siente, ¿me entiendes? Y yo le dije, abuelita, ¿cuánto valen esas frunas? Y yo le dije, ¿por ahí no sé? ¿Todas? Y le dije, sí, todas, 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 no importa cuántas haya ahí, todas. Y yo, yo creo que por ahí unos 20 mil pesitos. Y yo, hermano, saque un billete de 50. Le dije, ¿dónde compro esas frunas, abuelita? Qué lindo. Y yo, espere un momentico. Por allá fue y lo cambió y me dio los 30 mil pesos de vueltas, Johncito. Me vine pensando yo para acá, para el canal, Johncito, lo fácil, lo sencillo que puede llegar a ser poder meter un billete falso. No, no, no. No, no.